Sobre las brujas, los demonios, los infiernos y toda esa serie de espíritus siempre abstractos y desconocidos, conviene hacer constar que son actos de fe o de creencias. Al margen de las brujas que allí se reunían, Varaona también tenía hechiceras autóctonas, como la atestiguan dos procesos de 1527, custodiados por el archivo diosesano de Cuenca, contra Quiteria Morillas de Sacedón y Francisca la Anzarona, señora con nombre de bruja donde las haya. Existen localidades a lo largo y ancho de la península ibérica, conocidas como pueblos de brujas. Desde la más conocida Sugarramundi hasta Cernégula, o desde Trasmos a Valgorguina, según fuentes, aparte de que mujeres eran acusadas de brujería por la Inquisición, se dieron también a quelarres con comidas, orgías e invocaciones al diablo como en Varaona. Al sur de la provincia de Soria, el viajero que se aproxima a esa localidad, que nada más que al llegar, es recibido por un monolito de piedra de un metro de altura provisto de un agujero que sirve de centro geodésico, donde dicen que las brujas se reunían. En los procesos que inició la Inquisición en su tribunal de Cuenca, se juzga a las brujas de pueblos cercanos a los pantanos de Entrepeñas y Buendía, por ir a celebrar fiestas diabólicas a los campos de Varaona, lugar donde está documentada la existencia de juntas de brujas. Otros procesos de brujería juzgados se dieron en 1527, donde tomaron declaración a supuestas brujas rurales que decían celebrar sus aquelarres en los campos de Varaona. Estas historias de brujería en las poblaciones de la Alcarría se explican dentro del siglo de oro, época dorada de las artes y las letras, pero marcada por una profunda crisis económica por la delegación de funciones de los monarcas en manos de sus válidos. Según el historiador y antropólogo Julio Caro Baroja, son estas brujas que celebran sus aquelarres en Varaona las que pudieron inspirar los caprichos de Goya, a partir del folclore castellano y del almanaque escrito en 1731 por Diego de Torres Villarroel, que escribía de manera profusa estos encuentros de brujas en la campiña de Varaona. Como recuerdo de todo ello, permanece cerca del pueblo una piedra, el llamado confesionario de las brujas, con un agujero en la parte central, donde supuestamente las brujas metían la cabeza en el agujero para confesarse, y en cuya parte superior hay una cruz grabada. Está señalizada a un kilómetro y medio de Varaona, en medio de los campos que las brujas frecuentaron para invocar al diablo. Asimismo, en el cerro donde se ubica la iglesia de San Miguel, hay unos paneles explicativos de entre los que uno hace alusión a las brujas. Al otro lado de Varaona, cuentan con dos pozos airones que también se identifican con la brujería y el inframundo. Son unos agujeros en la tierra que absorben grandes cantidades de agua, una especie de sumideros. La leyenda dice que estas aberturas las crearon las brujas golpeando la tierra con sus nalgas. La piedra, curiosamente de por sí, tiene un agujero natural. Según todos los indicios, el señor de los avernos, o macho cabrío, Satanás o rey del mal, penitenciaba a sus creyentes y seguidores. Hay también quien pone en duda la veracidad de la historia, al menos en lo que se refiere al ámbito geográfico de Varaona. La sitúa en otra provincia, cuyo patrimonio cultural también es destacable, Navarra. Sea como sea ocurriera en Varaona o en cualquier otro pueblo de la provincia de Soria o de Navarra, cabe la posibilidad de que esta historia, así como otras de similares características, constituyera la pervivencia bastante desvirtuada de antiguos ritos de fertilidad de probable origen celtíbero. Por último, como dato, señalar que la disposición de la piedra de las brujas forma una línea recta perfecta con el pueblo y con la iglesia de San Miguel. ¿Casualidad? ¿Quién sabe? Lo que sí resulta evidente es que el llamado sendero de las brujas comunica el lugar con otro lugar no menos interesante, el campo donde se localizan los pozos airones y aquí desde luego volvemos a encontrar referencias del Averno, al remitirnos a una oscura divinidad infernal y a unos no menos enigmáticos y fascinantes misterios subterráneos, ingredientes que no fallan para hacer que una visita a Varaona merezca realmente la pena. Hasta aquí el video de hoy, ya saben que pueden encontrarme en Facebook y Twitter, espero que les haya gustado el material, por favor suscríbanse y nos encontramos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!